Hace cinco días, y aprovechándose de que yo no pude estar en ese debate de candidatos a la alcaldía, Carlos Fernando Galán me hizo un ataque matrejo, sin argumentos y sin razones, descalificó de plano, rabioso incluso, mi propuesta del pasaje cero en Transmilenio. En contraste ayer, Carlos Fernando Galán coqueto le dio el crédito a Gustavo Petro de la idea del pasaje cero en Transmilenio, y sin rechazar la propuesta de Petro de pagarse eso, subiéndole todavía más las tarifas de la electricidad a los colombianos. Y Carlos Fernando le agregó a Petro que él, Carlos Fernando, estaba apenas haciendo unos estudios para hacer una propuesta sobre pasaje cero, con lo que reconoció que me agredió sin tener estudios de ningún tipo que le permitieran hacerme ese ataque que me hizo. Y esto lo hace Carlos Fernando luego de que yo hace 20 días presenté toda mi propuesta llena de detalles cómo era el proceso de llegar al pasaje cero, quién ponía una plata, cuánto ponía Bogotá, cuánto ponía la nación, o sea, todos los elementos que no se ha atrevido ni a mencionar, pero claro, la agresión sí lo hace y la coquetería con Petro también. Pero entonces, Carlos Fernando, una cosa que le dije ya desde hace varios días, hagamos usted y yo, cuanto antes, un debate sin afanes. Usted expresa sus puntos de vista y yo expreso mis puntos de vista en relación con esta idea del pasaje cero y yo le voy a demostrar que lo que yo estoy proponiendo es perfectamente sensato, que es un proceso y que es viable realizar en el corto plazo. ¡Gracias! ¡Gracias!